Señoras y señores, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe, a través de GEM como todos los domingos. Cada vez estamos más cerca de la celebración de la Navidad. Estamos en el tiempo litúrgico denominado el Adviento, el tiempo de espera. Y ya vamos a reflexionar con el Evangelio del Día que también nos sigue hablando de la venida de Jesús, nuestro Salvador. Señor Director, el texto de hoy es el de San Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8 y 19 al 28. Y dice el texto, Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron entonces, dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderezcan el camino del Señor. Como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, Pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin dudas, estamos en tiempo de espera. Y capaz a nosotros hoy, nos toca también cumplir la misión de Juan. El que anuncia, el que prepara. ¿Cómo estamos anunciando hoy a Jesús? En nuestro trabajo, en nuestra familia, en la calle, en el tránsito. Donde a veces estamos todos muy nerviosos, agitados. ¿Cómo estamos preparando el camino, la llegada de Jesús? ¿Limpiamos nuestro corazón, nuestra casita? ¿Dónde queremos que Jesús llegue como llegó en el pesebre? Dejamos de lado nuestra arrogancia, nuestra soberbia. Este es el momento de preparación, es el adviento. Momento de preparar el corazón para recibir la gracia más grande, al Salvador. Señoras y señores, así comenzamos nuestro programa del día de hoy. Y vamos a presentar ya a nuestra invitada. Hoy tenemos dos bloques súper interesantes, con invitados en cada bloque. En primer lugar, queremos hablar de una tradición muy importante, a nivel sobre todo nacional. La Navidad en familia. Recuerdo cuando era pequeñito, hace unos años atrás. Me tocaba ser de angelito, cuando hacíamos el pesebre viviente. A veces en nuestra casa, a veces en la casa del vecino. Los encuentros fraternos, donde cada uno llevaba algo para compartir. Tradiciones a veces perdidas en algunas zonas del país, pero en otros todavía continúa. Y la iglesia siempre sigue promoviendo estos encuentros. Para eso, vamos a hablar en esta mañana con Elsa Díaz. Ella es miembro de la Coordinadora Arquidiocesana de Laicos. Elsa, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Mariano, buen día para toda la teleaudiencia. Feliz de compartir con ustedes. Abundantes bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Tenemos lindos recuerdos de tus padres. Hermosos. A quienes recordamos con mucho cariño también. Así me hizo. Elsa, contanos un poco el tema central de este año de la Navidad en familia. El tema central este año es justamente la oración. Inicia el año de la oración con el lema, Señor, enséñanos a orar. Y qué hermoso iniciar en Navidad, orar en familia. Porque recordemos que Navidad en familia es justamente como dice Benedicto XVI, la familia es patrimonio de la humanidad. O sea, que por más que quieran destruirla, es patrimonio, es creación de Dios. Y qué bello que ahí se parta, que sea una escuela de oración, escuela de valores, donde los niños, los padres, los jóvenes, inicien ese proceso de oración en sus vidas. Y realmente lo que aprenden en la oración en la casa, ya lo llevan por toda la vida. Por experiencia con mis hijos. Bueno, Elsa, entonces el tema central es la oración. De hecho, toda la tarea pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguay, ya de todas las diócesis, va a girar en torno al lema que es Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús en un momento dado? Y ahí surge la oración del Padre Nuestro. Sí, Lucas 11, 1. Y en los siguientes, del 2 al 6, Jesús muestra cómo orar. Imagínense que Jesús comparte su secreto con nosotros, cómo llegar al Padre. Y el Padre Nuestro, esa oración que muchas veces lo hacemos en forma efímera o rápida, sin darle la importancia, es la oración que Jesús mismo nos enseñó. Y tiene un poder tremendo, porque tiene toda una significación. Y justamente la significación del Padre Nuestro es uno de los temas a desarrollar dentro de la vida en familia. El Padre Nuestro es toda una catequesis, ¿verdad? Totalmente. Porque Jesús no dice Padre mío, sino dice, al enseñarle a sus discípulos, Padre Nuestro nos incluye como hijos de Dios. Y nos incluye a todos, incluye al que cree, al que no cree, es nuestro. Es Padre también de aquella persona que es marginada en la sociedad, que es marginada en la familia, la persona en situación de consumo, de sustancias nocivas, la persona en situación de calle, la persona con capacidad diferente, a los enfermos, a nuestros adultos de la tercera edad, que muchos lo dejan de lado, a todos, a los que están presos, en cautiverio, a todos. El Padre Nuestro nos hace hermanos de todos y para todos. Y por eso es tan importante valorar el contenido para poder justamente en conciencia realizar esa oración. Y en familia, como decía Juan Pablo II, familia que reza unida, permanece unida. Dijiste algo muy importante en la oración en conciencia. Sí. Porque el Padre Nuestro, al ser una fórmula, una oración, ya compuesta, establecida, a veces ya es de memoria, pero no hay ya pensado y me voy a hablar ya. Es verdad, o sea, no tomamos conciencia realmente de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, el tema de perdónanos así como nosotros perdonamos. Porque a veces queremos pedirle perdón a Dios o al prójimo, pero nosotros nos olvidamos también de esa actitud de estar dispuestos a perdonar. Bueno, ahora Elsa, hablemos un poco. ¿Se mantiene eso de los nueve días? Los nueve días. Sí, se mantiene. ¿Se mantiene? ¿Se mantiene? ¿Se mantiene? ¿Se mantiene? ¿Se mantiene de los nueve días? El primer día, por ejemplo, es Jesús como maestro y modelo de oración. Justamente Jesús nos muestra cómo orar. Porque de repente nosotros somos un poco egoístas, ¿verdad? Señor, por mi trabajo, por mi familia, por mi marido, por mi hijo, por mi todo. Y Jesús nos enseña a justamente abrir nuestra oración y nos enseña a incluir a todos en esa oración. Y que también tenemos que tener una dosis de humildad. Así como la Virgen María, hágase en mí como tú lo has dicho. Y esa dosis de humildad es lo que muchas veces, muchas personas dicen, he pedido tanto, he clamado tanto al cielo y no me da el Señor eso que he pedido. Les puedo asegurar que una oración hecha con fe, humildad de corazón, desde lo más profundo, jamás queda desoída por el Señor. Siempre él escucha una oración humilde, pero no una oración condicionada. Justamente por eso dice que Jesús nos enseña cómo orar. Y cómo orar con humildad, desprendiéndonos de nuestra soberbia, de nuestro orgullo. Sí, yo sé cómo se hace, yo sé cómo se pide. No, un poquito desprendernos de eso y hacernos humildes. Humilde, por eso es el pesebre de Belén. Jesús se hace humilde y se queda entre nosotros. Él nos cogió un palacio para nacer. Él escogió un establo. ¿Y qué significa el establo? Allá desde lo más profundo, allá en lo más sencillo de tu corazón y de tu vida. Ahí iniciar esa relación con Dios. Y ahí hablarle. El Señor nos dice que la oración, como decía Santa Teresa, es hablar con aquel que me ama. Y ahí está el problema, Mariano. Porque nosotros no le amamos a Dios. Nosotros decimos, Dios está en primer lugar, pero en primer lugar está mi hijo, mi trabajo, mi familia, mis proyectos, mi viaje. Y Dios está en último, si es que me ayuda a conseguir eso que yo quiero. En cambio, la oración es tener esa relación familiar con Dios. Es decirle, es retarle también. Algunas veces, yo muchas veces le digo, confrontarse un poco con Él. Es un amigo, es un amigo que está ahí. Y les puedo decir por testimonios más que sobrados que Dios está ahí y que nunca nos abandona. Y cuando una mamá, un papá, sobre todo, ora por sus hijos, nunca queda sin escuchar esa oración. Quiero mostrar, y después vamos a ir cerrando nuestra reflexión, Elsa. Este hermoso afiche. A ver, señor director, si lo tomamos ahí. Eso. A ver, esto entonces se entrega a las parroquias, a las diócesis. Así mismo. Y se van organizando por comunidades. Hay comunidades eclesiales de base que están en las parroquias, en las capillas. Y ellos van organizando. Así mismo. Voy a dar el ejemplo de San Gerardo. Yo pertenezco a la parroquia San Gerardo. No puedo dejar de hablar de San Gerardo. Y en la parroquia San Gerardo tenemos nueve comunidades. Y en las nueve comunidades, durante el tiempo de pandemia, lo realizamos, digamos, en la calle. Y también lo realizamos a nivel de comunidad, en los cruces de las calles. Y aparte, digamos, también en el modo de cada familia. Este año, estos son los afiches que se colocan en las puertas de las casas donde se recibe la Navidad en familia. Lo mismo se realiza este año. Se realiza en modo comunitario y también en cada una de las casas. Y realmente la gente espera estos momentos. Es increíble también la solidaridad, la confraternidad, como esos lazos tan fuertes que tenemos como paraguayos. Se sigue haciendo el pesebre viviente. Sí, sí. El último día tenemos la bendición de los niños y el pesebre viviente. Y justamente acá estoy mirando, hace 34 años que se realiza la Navidad en familia. Y justamente fueron los redentoristas quienes iniciaron. Impulsaron. Nació en Brasil y justamente el padre Verón, Ranulfo Verón, trajo al Paraguay. Y a partir de ahí, desde las parroquias redentoristas se realiza. Todo eso tiene una lógica. San Alfonso era muy devoto al nacimiento de Jesucristo. San Alfonso tenía una novena con las capillas del atardecer que rezaba justamente con las personas más vulnerables en las calles y con los pobres. Y esa novena se emula, digamos, con estas reflexiones, siempre siguiendo el lema que la Conferencia Episcopal Paraguaya nos asigna para cada año. Elsa, muchas gracias por tu tiempo. Pasó rapidísimo. Sí. Quedó temas para seguir hablando, pero te agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Igualmente. Así estuvo con nosotros Elsa Díaz de la Coordinación Arquidiocesana de Laicos. ¿Verdad? Así es. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa. Y después de la pausa vamos a pasar un poquito de lo que es la teoría a la práctica. Vamos a tener a un matrimonio y nos van a contar sus experiencias de cómo viven en este tiempo de Navidad. Y ustedes también, cómo van a vivir este tiempo de Navidad. A la pausa ya volvemos. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queremos compartir con un matrimonio y conocer cómo viven frecuentemente la Navidad, cómo se están preparando para celebrar esta festividad tan importante. Están con nosotros Lourdes Crucel, a quien damos la bienvenida. Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A la audiencia también. Gracias por estar aquí. Está también con nosotros don Eduardo Feschenko. ¿Cómo estás? Buenos días a toda la audiencia también, sí. No vaya a ser tan serio porque sos muy bromista fuera de cámaras. Puede ser. Mirá, se pone muy serio en cámara. Una persona muy jovial, ¿eh? Muy jovial. Me encanta, me parece. Para aceptar una broma. Bueno, Lourdes, comenzamos contigo como madre, como esposa, como mujer. Contanos un poco cómo está compuesta la familia porque nos sorprendió cuando nos hablaste de la cantidad. Y por la calidad que veo de la relación entre ustedes, creo que es una familia realmente también ejemplar. Contanos un poco. Bueno, nosotros tenemos 13 hijos. Siete nenas y seis varones. Tenemos tres más que nos esperan en el cielo. O sea que son 16. Uf. Nada, una familia numerosa. Ejemplar no sé, pero numerosa sí. Es difícil. Tiene sus luces y sus sombras, ¿verdad? Pero es entretenida. Sobre todo es muy entretenida. Mucho ruido. Mucho ruido. Los encuentros. Mucho ruido. A ver, el hijo o hija mayor, ¿cuántos años tiene? Belén tiene 29 años. 29. Sí. Nosotros tenemos 30 años de casados. Cumplimos el 21 de octubre. Ella fue, nació, cortamos cordón umbilical, fuimos a vivir fuera. Y, bueno, ahí nació Belén y nos enseñó. Es el puntal, ¿verdad? Es la que nos enseñó a ser, nos enseña de a poco a ser mamá y papá, ¿verdad? Así mismo. Don Eduardo, familia numerosísima. El popular, ¿era recibir lo que Dios quería enviar? ¿O ustedes de por sí decían, queremos tener una familia numerosa? Bueno, quería agregar a todo lo que dijo Lourdes, que una vez habíamos visto desconocida una propaganda de pañales que decía, es una vida caóticamente hermosa. Exacto. Bastante conocida, ¿no? Fantástica la hermosa. Y, bueno, eso describe bastante bien el día a día. Y nosotros, bueno, tratamos de conocer un poco la fe y vivir comprometidos con eso. Bueno, entonces, sí, nosotros pensábamos desde que empezábamos ya a hablar del casamiento, que queríamos tener una familia numerosa. No, no sé, nunca es difícil saber un número previo porque no se pueden saber esas cosas. Pero sí fuimos notando nuestra riqueza de vida con cada regalo de Dios que recibíamos. Me refiero a los hijos. Y, bueno, fuimos así madurando en ese camino y aprendiendo de la voluntad de Dios. Lourdes, 16 en total. 16. Uf, ¿cómo es ser mamá de 16? ¿Y la verdad que...? Porque yo tengo una mamá también fabulosa con 84 años y 14 hijos. Pero 16 y ustedes son matrimonios relativos de joven todavía. ¿Cómo es ser madre de 16 hijos? Sé que es un tema que siempre me preguntan, ¿verdad? El famoso, ¿cómo sos mamá? ¿Cómo cuidas a todos? Sí. Y es una respuesta que la verdad que nunca me senté a pensar porque vos tenés que sentarte y pensar y mientras te sentás y pensás todo es salambilla ahí, ¿verdad? Entonces, no es fácil, ¿verdad? O sea, yo muy de la mano de la Virgen, muy de la mano de la Virgen. Así también nuestros hijos, los nombres que fuimos elegiendo salieron del pesebre, justamente, ¿verdad? Entonces, la idea era ser esa familia muy rezadora también, ¿verdad? Esa iglesia doméstica que hablaba tanto también Juan Pablo II. Y eso, ¿verdad? Y muy cercana a Dios. Porque, si no, imposible luego es, ¿verdad? O sea, encomendarle siempre a tu hijo a los temas que le salen, las situaciones en el trabajo, las situaciones entre los amigos mismos y ellos mismos también van haciendo lo mismo de rezar por sus compañeros también, ¿verdad? Eduardo, yo tengo cuatro hijos. Sí. Y siempre le digo a mi señora y a quien quiera de que a veces pensamos mucho en lo económico, ¿no? Pero cuando pienso en cada hijo, a veces lo que más cuesta es el darle determinada atención a cada hijo o a cada hija, porque cada uno necesita atención diferente. Por distintas situaciones, a veces por la edad, a veces por la madurez, etcétera. ¿Cómo te manejas vos con ese tema? Porque son 13 ahora actualmente, 13. Claro, es un tema de lucha diaria y permanente, ¿verdad? Y a veces sentimos que estamos avanzando bien y otras veces que no y tenemos que estar rectificando camino constantemente, ¿verdad? Pero no tenemos que olvidarnos, ¿no? Como hablaste del aspecto económico de la vida, no tenemos que olvidarnos de esta frase que nos ayuda a recordar siempre la trascendencia de la vida. Dos más dos más Dios. Entonces, el dos más dos indica la prudencia en la organización material de la vida y más Dios es, bueno, confiar en Dios, ¿verdad? Por eso es que la oración de la que hablaron en la primera parte del programa es fundamental, porque es un trato con Dios que solo depende de nosotros. Cuando yo me decido hacer oración con Dios, ya puedo entrar en oración. Y podemos usar las oraciones vocales, como dijiste, o momentos de reflexión en silencio. Y para un sacerdote le necesitamos para la confesión y la comunión, pero para la oración no. Uno puede cuidar su trato directo con Dios. Ni wifi no necesitas. Ni wifi. Solo un poco de concentración. Porque a veces vivimos tanto pendiente del wifi ahora, ¿verdad? Como oxígeno. Solo concentración y reflexión y destinar unos minutos a eso. Yo recuerdo el caso de mi mamá. Trataba de dar de los gustos hasta en la comida. A algunos les gustaba el fideo, a otros no les gusta y les gusta el arroz. ¿Cómo haces vos con...? Por sorteo. Por sorteo. El menú. En realidad, sí, en mi casa es preferentemente fideo el tema de la comida, ¿verdad? Por suerte rinde mucho también, ¿verdad? Sí, sí. Nada, se animan a comer todo, de todo, por suerte, ¿verdad? Y son muy valientes en comer. A veces la comida del famoso viernes de sobra, ya estás, ¿verdad? Claro. Pero bueno, cuando decías lo de familia numerosa me acordaba que cuando nosotros nos casamos decidimos recibir todos los hijos que Dios nos mandaba, ¿verdad? Nunca nomás supimos que eran... Que eran tantos, ¿verdad? Entonces, uno va viviendo y agradeciendo. Y cada nacimiento tengo tan grabados momentos así de... Una fiesta. Tal cual. Una fiesta con alegría enorme. Es demasiado grande. Entonces, duele mucho cuando la gente te pregunta, ¿y por qué tanto? Y no sé qué más. Y entonces, hasta... Y yo nunca quería decir, ¿cuánto digo lo que vas a tener? Me decían, por ejemplo, si yo digo cuánto, yo al otro ya le estoy negando la vida. Entonces, le decía, no sé, los que vengan, los que vengan, ¿verdad? Y suena a irresponsable seguramente, pero definitivamente Dios sabe. Dios sabe a quién... A quién dar y cuánto. A quién mandarle en ese momento, ¿verdad? O sea, famoso te cuidaba por todas las tablas y no sé qué más. Y viene, o sea... Claro. ¿Y cómo viven en este tiempo de Navidad? ¿Ya tienen nietos? No. ¿No? No, no todavía. Pero quería hablar un poquito de la... Bueno, una última parte quería agregar cuando otras familias no hablan de la cantidad de hijos. Bueno, por un lado se puede explicar la sobrenaturalidad de vida desde el punto de vista de la fe. Pero por otro lado, le digo en términos prácticos, igual tenés que estar feliz porque son los que van a pagar tu jubilación en el futuro. Ellos son las ganas de estar trabajando dentro de 30 años. Siempre aspiramos los padres en tener hijos agradecidos, ¿verdad? Sí, sí, sí. No solo el cuidado nuestro, sino de toda la sociedad porque van a estar trabajando y serán los importantes. Bueno, cada uno con su profesión. Claro, exacto. Entonces, ese espíritu de oración tratamos de trasladarlo a la Navidad en familia, ¿verdad? Para notar siempre esa trascendencia de vida, ¿verdad? Que es Jesucristo, el perfecto Dios, el perfecto hombre, pero que fue tan humano así como nosotros. En todo parecido, menos en el pecado, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas manifestaciones, ¿verdad? Lourdes va a hablar de algunas cosas que hacemos de Navidad en familia. Pero, por ejemplo, desde chiquitos tratamos de inculcarles la vida de piedad a los hijos. Con la oración de la mañana, de la noche y cuando nos vamos a misa dominical, silencio y quietud. Eso es lo que le pedimos a los más chiquitos. Y así van aprendiendo después la solemnidad de la misa hacia el futuro, cuando son más grandes. Y que eso les permite el recogimiento a ellos y a las otras personas. Eso es para que vayan teniendo ya esa visión natural desde chiquitos. Y así hay que toda la vida ir plantando para poder cosechar. Es un proceso continuo. Lo que van consumiendo con la vista, con el oído, es lo que después van a morir. Que han grabado. Así mismo. Lourdes, ¿cómo es la Navidad en tu casa? La Navidad es la fiesta más feliz, esperada, de verdad. Empezamos con el Adviento, ¿verdad? Preparamos la corona de Adviento. Le buscamos ya el lugar en donde va a estar el pesebre, ¿verdad? Y prendemos las velas. Entonces, con cada vela prendida, hacemos la oración de la vela encendida ese día. Y cantamos villancicos, acompañados con chocolate, bombones. Eso hacemos después del almuerzo. Después del ocho. Siempre las criaturas me apuran porque, bueno, todo el mundo ya ha preparado su Navidad, sus pesebres, su no sé qué. Y yo, como costumbre en mi casa, preparamos después del ocho. Entonces, el ocho... Como la mayoría. Claro, usamos para poder preparar el feriado. A veces preparamos... Y esta Navidad fue muy... Perdón, esta preparación del pesebre fue bastante larga porque Lucía es una de mis hijas muy creativa. Entonces, tenía muchas cosas en la cabeza. Entonces, le dejé a ella a ver qué hacía. Entonces, ponía yo mis cosas, le decía lo que quería que ponga y ella... Entonces, nos llevó dos días. Normalmente preparábamos en un solo día. Y en pandemia tuvimos una... Bueno, nunca nos aburríamos del todo, pero un día dijimos, bueno, entonces vamos a hacer una... ¿Cómo es? Un concurso gourmet, ¿verdad? Entonces, cada uno, entre Navidad y Año Nuevo, nos dividimos en grupos. Los más chiquitos sí o sí tienen que estar metidos también en el grupo. Y preparamos una comida y eso se... O sea, todos los ingredientes tienen que ser comprados. No se puede comprar comida hecha. Y entonces, la cocina es un despliegue. Cocina casera. Es lo más bello que hay porque nos peleamos hasta por el palo de amasar. Y bueno, es una cosa así muy linda. Y bueno, la Navidad, como es cumpleaños de Niñito Jesús, nosotros repartimos los chocolates. Una vez en una bolsita de cumpleaños, le cantamos, le prendemos la velita al Niñito Jesús, le cantamos que los cumpla feliz. La más chiquitita la agarra al Niñito Jesús, le damos besitos y van repartiendo las sorpresitas al Niñito Jesús. Pregúntanse en la más chiquitita de Chiquititos cuántos años tiene. Cinco. Agustina. Bueno, ahí está. Era una curiosidad para el equipo. Andrea, equipo de producción, creo que este matrimonio necesita otro programa para seguir hablando de este tema y me encantaría traerle a toda la familia. ¿Qué les parece? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué día podemos... Porque la verdad, se nota, ya desde la primera conversación noté que son una familia maravillosa. O sea, capaz para el 2024 iniciamos el programa, el nuevo ciclo con ustedes y vemos, coordinamos un horario y un día. Y me encantaría escucharle un poco a los chicos también. Vamos a tener que preparar acá un set súper amplio, Andy, ¿eh? Sí. Una última curiosidad de mi parte. ¿Cómo hacemos el tema del transporte? Ah. Y para el tema del transporte... Para ir a la misa, por más que capaz quede cerca la parroquia. Y hemos ido creciendo con el vehículo, ¿verdad? Y ahora tenemos uno que es para 15 personas, ¿verdad? Pero en la balicera... Una van bastante grande. Sí, una van grande, claro. Así nos vamos. Creció la familia y creció el auto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso cuando vine acá me costó contra este estacionamiento, ¿verdad? Les dije y después ellos nos dijeron que no sabían si eran una familia ejemplar, ¿verdad? Vamos a hablar con ellos, por ejemplo, la economía. Cómo administrar la economía. Cómo administrar el tiempo. La escuela, los cumpleaños. Yo creo que si están cerca, hay que unirnos más allá. Hay un cumpleaños y economizamos. Total, los invitados son los mismos. Abuelo, abuela, tío. ¿Verdad? Bueno. Pero reitero, tenemos otro tiempo para hablar con ellos. Lourdes, gracias y que tengan una feliz Navidad en familia. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Eduardo, felicitaciones al matrimonio y que tengan una feliz Navidad. Y vamos a seguir hablando, ¿sí? Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Así despedimos el programa con este matrimonio. Una charla muy amena con ellos, hablando de cómo celebran la Navidad. Y vos, ¿cómo vas a celebrar la Navidad? Capaz, este año te tocó perder a un ser querido. Y también es momento de acción de gracias. Más allá de que ese ser querido ya no esté, dar gracias por todo lo que dejó en vida, por sus frutos y estar en comunión. Te preocupas mucho por qué comer. Acá tenés un ejemplo de esta familia, de cómo podemos interactuar y no tanto pensar en comprar la comida, sino preparemos nosotros cosas sencillas de lo que tengamos a mano. Lo importante es celebrar desde la fe el nacimiento de Jesús. Nos encontramos el próximo domingo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.